Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente Y finalmente tenemos noticias, la nueva actualización del equipo de octubre Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Bueno, en primer lugar, gracias a la grandísima gente que tenemos en el canal Ayer estuvimos reaccionando en directo a esta actualización Tan solo 3 minutos después de la publicación, ¿vale? La actualización del mes de octubre que ya veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo Porque estábamos comentando, es que se termina el mes de octubre ¿Cuándo va a venir el mes de octubre? ¿Cuando ya hayamos visto todo lo que ha ocurrido en octubre? ¿Se nos va a juntar con el informe del mes de noviembre? Pues por fin lo tenemos gente, se han mencionado bastantes cosas sobre la beta Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar a leerlo Y voy a ir destacando varios puntos importantes Algunas cosas que ya sabíamos, la mayoría de ellas, ¿vale? Ya sabéis que siempre que se va filtrando hay rumores, leaks de este tipo En foros, lo voy comentando en directo en Twitch Yo con 3y barra baja tv, aprovechamos a meter ahí la promo Así que, pues los que estéis allí de forma asidua os habréis enterado de varias de las cosas Que vamos a ver en este informe, ahora sí, de forma oficial Héroes de Arkesia, desde la actualización de septiembre Hemos seguido trabajando con Smilegate RPG Para prepararnos para la beta cerrada y el lanzamiento Integrando sistemas en el juego, probando nuevas versiones y mucho más Ahora que todas estas actualizaciones están en su sitio Vamos a necesitar vuestra ayuda para asegurarnos de que todo funciona bien Lo que significa que se acerca la beta Mientras esperamos a que comience el 4 de noviembre Podéis seguir leyendo para saber en qué trabajamos el mes pasado Y qué podéis probar muy pronto Vamos al lío gente, beta cerrada Varios puntos a destacar en este apartado La beta cerrada comienza el 4 de noviembre Y termina el 11 del mismo mes Ya sabíamos, se había filtrado por Roxley en los foros de Steam Esto hace bastante tiempo Pero rápidamente lo editó y lo corrigió diciendo No, 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 ha sido un lapsus mental Se me ha ido esa fecha ahí, me ha bailado ese número No tiene nada que ver con Lost Ark Ya sabemos que la duración anterior era del 4 de noviembre al 9 de noviembre Así que ha visto alargada su duración en dos días más Gente, vamos a tener una semana completa Para probar Lost Ark en esta beta cerrada Y tendremos servidores en Norteamérica y Europa Como ya sabíamos Si prestasteis atención al anuncio anterior Os daréis cuenta de que hemos añadido unos días más No os habéis comentado mucho Pero la duración original de la beta era demasiado corta Así que la hemos ampliado para que dure una semana entera Esperamos que aunque solo sean un par de días más Tener más tiempo para jugar os ayuda a disfrutar del nuevo contenido que hemos añadido Y podéis encontrar más abajo Durante la beta cerrada podréis compartir, grabar y retransmitir el contenido Y partidas de la beta cerrada que queráis Siempre que sigáis nuestra política de uso del contenido Gente, ya sabemos que a diferencia del alfa En este caso sí que se podrá grabar contenido Se podrá streamear, gente Así que desde el día 4, ¿vale? Desde el minuto 1 en el que abra la beta Estaré haciendo ahí stream especial de, no lo sé 20, 30, 70 horas sin parar Con todo el contenido de la beta Sobre todo, pues cosas interesantes que quiero ver Como el tema del doblaje Cómo lo han llevado, ¿no? Qué tal han quedado las voces en español Y otras cositas que iremos comentando más adelante No obstante, tened en cuenta que es una beta No la versión de lanzamiento de Lost Star Se producirán cambios y actualizaciones Entre la beta cerrada y el lanzamiento Que pueden provocar que este contenido no sea preciso O esté desfasado Si queréis contenido, si interesa uniros al programa De creadores de contenido de Lost Star Tenéis más información en la página del programa Sabed que no hay ningún requisito Para ser creador de contenido de Lost Star Gente, hasta el día de hoy lo único que pedían es Tener ilusión por crear contenido de Lost Star Tú te registras, llenas el formulario Y ya eres creador de contenido de Lost Star Así que no tiene ningún misterio Objetivos de la beta y nuevo contenido ¿Vale? La prioridad de la beta Serán los aspectos técnicos del juego Como la estabilidad de los servidores Que ya lo veíamos venir Las integraciones de diversas tecnologías Y la búsqueda de errores a gran escala Pero también tendréis nuevo contenido Para descubrir y probar Empezaréis a ver estos cambios Nada más empezar vuestra aventura Con los nuevos prólogos diseñados Para enseñaros un poco sobre la historia De la clase de vuestro personaje Y acelerar y hasta analizar el tutorial del juego Estos nuevos prólogos, gente Que ya hemos podido ver Bueno, aquellos que os habéis pasado por los directos Como ya digo, de Twitch Desde que metieron la última expansión de Astagia En la versión rusa Pues hemos podido ver estos nuevos prólogos Que han integrado en el juego Que es un poco como una introducción previa A que nuestro personaje Pues tiene ese encuentro en Trision con Beatrice Así que bastante bien integrado Yo diría que es bastante dinámico Este nuevo prólogo que han hecho Han unificado las clases Antes teníamos esos prólogos de clases Pero aún así vamos a poder acceder De forma individual A cada una de las historias De las diferentes clases Si queremos interesarnos un poquito más Pues en el trasfondo que tienen En el lore y demás Continuamos Esto yo diré especialmente Si queréis probar más de una clase Como los golpeadores La nueva clase avanzada De los artistas marciales ¿Vale? Lo que sería el striker En el juego tendréis nuevas formas De decidir a que dedicáis Vuestro tiempo Como recopilar materiales Con tranquilidad En vuestra fortaleza Así que ya sabemos Que van a estar Los estados o islas disponibles O navegar a tierras lejanas Y no han aparecido Solo nuevas islas Podréis explorar y progresar Por todo el continente de Rochendel Y las mazmorras Hasta el palacio fantasma Así que ya sabemos Que a diferencia de otras regiones Donde el contenido se cortaba inicialmente Estaba capado a esa zona de Susair Vamos a poder ir a Rochendel Gente La primera de las regiones Del tier 2 ¿Vale? Muy importante también esto Seguimos leyendo Antes de decir nada Si lo vuestro es subir de nivel Todo lo que podáis Los límites aumentarán Hasta el 55 Para el personaje Y el 100 Para expediciones Podréis probar Más mazmorras avisales Y del caos Y asaltos de guardianes De clase 2 Entiendo que clase 2 Se refiere A lo que dentro De la versión rusa Con el parche Actualmente viene como Tier 2 ¿Vale? Se llama tier 2 Hay que tener en cuenta Que tenemos 3 tiers de equipo ¿Vale? 3 tiers generales 1, 2 y 3 ¿Vale? Y cada uno de ellos En el tema de guardianes Están divididos En dos clases ¿Vale? Clase 1 Y clase 2 Hay que tener mucho cuidado Con el tema de las traducciones Porque dependiendo de si nos referimos A la región de Corea A la rusa O en este caso A la europea Esto puede variar un poco ¿Vale? En unos lugares se llama grado En otros lugares se llama rank En otros lugares se llama tier Pero ya digo Que por tema de lo que es Item level Puntuación de equipo Seguramente esto quiere decir Que tenemos los 4 primeros guardianes Y los siguientes 4 guardianes Ya que los siguientes Se nos irían bastante de equipo Y realmente en una semana Es que no va a dar tiempo De progresar Ni en equipo Ni en nivel Hasta el cap Que se nos ha marcado En la beta Además también dispondréis Del pase de poder Ojito esto gente Pase de poder ¿Vale? Vamos a resaltar lo que es importante Una herramienta Que os permitirá subir A un personaje nuevo Directamente al nivel 50 Si ya lo habéis alcanzado Con otro personaje Esto quiere decir Que nosotros nos leveamos Un personaje Que más o menos Tenga un nivel de leveo Cómodo Que más o menos Suba rápidamente de nivel Que pueda movear bien Y luego podemos Instantáneamente ¿Vale? Bostearnos otro personaje A nivel 50 Ojito Porque aquí no se menciona Pero ya lo han dicho A través de las redes sociales El pase de poder Solamente lo vamos a poder utilizar En un personaje más Quiere decir Que si nosotros Nos subimos de primeras Un DPS Para levearlo más rápido Y luego queremos Bostearnos una Barth Por ejemplo O el Paladín Que le vean algo más lento Utilizaremos este pase de poder Tendremos directamente El personaje en nivel 50 Pero solamente Podremos bostear Ese personaje ¿Vale? Solo podemos utilizar El pase de poder En un personaje adicional Ya digo Que esto no se contempla En ningún punto del párrafo Pero lo han dicho En las redes sociales De todas formas Ya veremos Cual es la realidad Cuando llegue la beta Así tendréis la oportunidad De usar a un personaje secundario En contenido avanzado Si queréis cambiar De estilo de juego También vamos a dejar Que probéis la economía De Arkesia Incluidas las tiendas Del juego Las compras con dinero real No estarán disponibles Durante este periodo Pero enviaremos 40.000 cristales Reales gente 40.000 cristales De los de Cash 40.000 cristales De los que vienen En los paquetes De fundador A todos los probadores Para que puedan comprobar Que la tienda Funciona bien Antes de la beta Os daremos más información Sobre el modelo De monetización De Lost Ark En breve tendréis Todos los detalles ¿Vale? Así que la semana Antes de la beta Tendremos más información Sobre todos estos temas Sobre la nueva tecnología Que tenemos que probar La beta cerrada Incluirá las opciones Del chat de bot Y nuevas funciones De accesibilidad ¿Vale? Importante el tema Del chat de bot Que ya lo sabíamos Hace bastante tiempo Pero la verdad Que tengo ganas De ver que tal funciona Ya una vez Este integrado En el juego Esperamos recibir Muchos comentarios Sobre estos sistemas Durante la beta Así que probadlos Y decididnos Que opináis sobre ellos Y antes de pasar De párrafo gente Volviendo directamente A lo del nivel 50 Y al cap level 55 Decir Que también ha mencionado A través de las redes sociales Que para hacer PvP ¿Vale? Pese a que tenemos Modificaciones Y cosas de la actualización De Astalla Que es la más reciente El PvP Se seguirá desbloqueando A nivel 50 Así que será necesario Subirlo Para poderlo probar En arenas Y demás ¿Cómo participar en la beta? Ya sabéis que podéis Registraros en la página web Ya sabéis que los paquetes De fundador También dan acceso Garantizado Quedaos un poquito más En el vídeo Porque ahora os mencionaré Sobre el sorteo Que he puesto En el título Gente Que voy a estar sorteando Varios paquetes De fundador Para que podáis acceder A la beta Y disfrutar Además de las ventajas Que lleva A final de mes Tendremos más detalles Sobre la beta Y la lista completa De todos los cambios Para que podáis prepararlos Para explorar Arkesia No os lo perdáis Lanzamiento de Discord Y foros ¿Vale? Aquí han comentado La semana anterior La beta cerrada Abriremos los foros oficiales Y un espacio en el Discord De Amazon Games ¿Vale? En el siguiente párrafo Tampoco nos dicen nada más Pues simplemente Que si estamos deseando Buscar información Pues para eso será mejor La herramienta de los foros Y si queremos compartir O intercambiar opiniones Y charlas Con otros usuarios Mejor el Discord Pero de momento No están operativos Gente En los últimos meses Hemos avanzado mucho Y estamos deseando Compartir Lostar Con todos vosotros Durante la beta Aseguraos de seguir Nuestras redes sociales Y Lostar Para estar al día Mientras nos acercamos A la beta cerrada Y a lo que nos depara El futuro Esto sería todo El informe Del mes de octubre Gente Si os dais cuenta Pues un poquito Lo que ya se venía Adelantando en los foros Lo que ya sabíamos Se nos ha confirmado Que se alarga La duración de la beta Que ya se filtró En su día Pero luego se volvió A desmentir Así que tenemos Una semana de beta ¿Vale? Y haciendo hincapié En la semana de beta Quiero decir Que voy a estar sorteando ¿Vale? Lo podéis encontrar En mi Twitter De todas formas Os dejaré el enlace Fijado también En un comentario Aquí abajo Y en la descripción Del vídeo Cuatro paquetes De fundador De bronce Que por supuesto Aparte del acceso Anticipado De tres días Tiene acceso A la beta También lleva La bendición De Beatriz Lleva la mascotita Lleva el título De fundador Así que gente Os invito a que participéis En el sorteo Que podéis encontrar En mi Twitter Arroba Yuogames Con tres y ¿Vale? Sorteo Que estará operativo Hasta el día Uno de noviembre Justo después Anunciaremos los ganadores Así que pues Muchísima suerte A todos los que participéis Ya sabéis Pues es una ocasión muy buena Para conseguir uno Y así os aseguráis El acceso a la beta Y aquellos que ya tenéis Paquete de fundador Informaros de que ya Confirmaron en su día De que varios paquetes De fundador Diferentes De distinto tipo Se stackean Por lo tanto Si alguno tiene Otro tipo de los paquetes De plata De oro De platino Se podrían stackear Las recompensas También con el de bronce Sin problema ¿Vale? Tendríamos las recompensas De todos los paquetes De fundador Que consigamos Eso sí No se puede repetir El mismo tipo De paquete de fundador Antes de que alguien Lo pregunte O sea Si tienes un platino Por mucho que te compres Otro platino Te va a dar error ¿Vale? No puedes stackear Dos veces Las recompensas De platino Dicho todo esto Gente Terminar aquí el vídeo Que tampoco lo quiero Hacer mucho más largo Informaros de todo esto Espero que os haya gustado Lo que se viene Espero que os haya sido De utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosa que queráis Añadir o preguntar Lo podéis hacer como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi twitter Donde tenéis el sorteo activo Arroba YoGames Con tres Y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós